La convocatoria es invitarlos al Festival 2018, que nuestra institución realiza el día jueves 9 de agosto de 19.30 a 23 horas, cuyo objetivo es realizar una muestra de las producciones artísticas realizadas por nuestros estudiantes durante el primer semestre. Es la presentación de las diferentes actividades que han realizado nuestros estudiantes de música, artes visuales, danzas folclóricas, danzas contemporáneas, cerámica. Es un eslabón previo a la Expo Arte que realizamos todos los años en el Teatro Roma y la muestra final que se realiza en el marco de la Expo Arte también en nuestra institución. ¡Gracias!